y hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vengo con este tutorial de cómo hacer esta piñata de blue río quiero decirles que no lo puede subir el miércoles porque el molde tiene que estar bien seco para poderlo hacer esto a petición de una de nuestras suscriptoras y espero que les guste es un poquito largo y si quieren saber cómo lo hice sigue viendo este vídeo lo que vamos a necesitar son nuestros moldes ya secos tienen que estar secos pistola de silicón con silicón vamos a ocupar un pliego cartulina partido en cuatro pedazos iguales también cartoncillo pueden agarrar el de cereal para dirigirse mejor para uno de cereal una pluma un marcador tijeras engrapadora en grudo podemos usar también estos rollitos que son de toalla pero si no tienen podemos también ponerlo con cartulina y pastearlo con engrudo y periódico bueno vamos a empezar lo primero que vamos a hacer con este molde el grande yo usé un globo número 12 y después lo que hice fue cortar lo que es la punta cortarla así lo que es la punta de arriba y le puse 3 capas de periódico la forma de periódico para que me dé una forma de perita y así me queda para poner la cabeza en la parte de arriba y atrás vamos a poner lo que es es la cuerda o el asito cuando hay tienda la piñata para la cabeza use un globo número 9 que va a ir en la parte de arriba así porque la cabeza tiene que ser bien chiquita a lo que es el cuerpo un número 9 pero traten de no inflarlo tanto sino que moderado para que pueda funcionar con el cartoncillo del cereal vamos a cortar lo que son las puntas de los lados menos la de los enfrente cuando está la caja parada cortamos los extremos de él a los lados nomás y vamos a lo que es engrapar este pedazo así así con el otro para redondear lo que vamos a redondear lo que es el cuello de nuestro pajarito ya que tiene que ser largo después vamos a hacer unas pestañitas se mira grande aquí pero no es tan grande y así ya una vez hecho por la parte de aquí vamos a hacerlo igual por la parte de arriba ok para que nos queden como pestañitas y así vamos a seguir vamos a seguir toda la secuencia perdón bueno después de que ya tenemos cortado lo que es la parte de arriba vamos a pegarla con el silicón lo que es su carita al cuello de esta manera y después lo ponemos con papel periódico y engrudo y lo ponemos a secar como les digo lleva tiempo dedicación y mucho esfuerzo está en este molde y así lo así me quedó ahora lo que voy a hacer es pegarla en la parte de el cuerpo ensamblarla también así y se pone con silicón ahora lo que voy a enseñarles la parte de su piquito aquí ya lo tengo forrado lo adelante lo puse a secar porque si no no se me iba a secar si lo no lo puede hacer el vídeo si me ponía a esperar aquí ya lo tengo seco les voy a dar una idea como hice el pico van a usarlo con cartulina o cartoncillo en esta manera esta forma le estoy dando con un pedacito de papel pero ustedes tienen que usar cartoncillo para que les quede estocadito ok bueno vamos a cortar dos partes iguales de esta manera en forma de la mitad de una hoja ya les voy a enseñar de una hoja de árbol un ejemplo así miren cómo lo hago para que ustedes mismos se guíen así tiene que ser más pequeño porque ahí todavía está grande siempre tienen que medir el piquito con la boca y poner el pico como usted lo quieren se lo quieren grande pequeño como ustedes quieren este pico se parece como la piñata de en que ver parecido pero no es igual porque el piquito va como doblado para abajo de esta manera así yo lo hago de esta manera así le doy forma esta forma le doy para ponerle después lo que es el periódico ustedes recuerden que lo van a hacer con cartoncillo y periódico cuando ya le den la forma a lo que es el piquito de la parte de arriba le ponen el periódico y tiene que quedar con los hoyitos así para que el periódico pueda quedar como encurvadita lo que es el piquito aquí está está como encurvado como pueden ver y después lo que hacemos es forrarlo les voy a dar una idea cortamos lo que es el pedazo de periódico y lo ponemos así así le ponemos bastante engrudo y lo ponemos a secar como ven no se notan para nada no se nota para nada y así tiene que quedar así miren así encurvadito así lo tiene que quedar ok y arriba le ponen el periódico lo encurvan le ponen el periódico para que seque y seque como encurvadito lo que es el pico espero que me estén entendiendo para que lo puedan hacer y me le ponen el periódico con la parte de abajo tiene que ser más chiquito se recuerden que lo habíamos cortado junto con el otro pero este vamos a darle una forma pequeñita porque va a ir abajo tiene que ser más chiquitito entonces le vamos a cortar y le vamos a pegar con periódico el pulquito así le vamos a poner bastante periódico para que quede similado como que es el cuello largo como en forma de cono bueno aquí lo que hice fue los piecitos en forma de ye como les dije usen este material que viene en las toallas de la cocina y con el cartón lo hice en forma de ye así un ejemplo así una forma de ye únicamente que no va cuadradito en la parte de atrás va como ovalado de esta manera más o menos así y lo que hacen es ponerle lo que es este material que ahí vienen las toallas bueno después vamos a hacerle lo que son las pestañas ya una vez cortadas las pestañas vamos a pegar nuestros pies nuestros piecitos a lo que es la piñata así de esta manera como ven y ahí ya está lo que son las patitas de el del pajarito y lo vamos a forrar en la parte de abajo con periódico y engrudo y también ponerlo a secar para que darle más refuerzo a lo que son las patas ok espero no burlí aburrirlas con este vídeo chicas pero yo quiero que aprendan si ustedes luchan ustedes van a poner su negocio chiquito creanme que vale la pena aquí ahora lo que estoy colocando volviendo al tema de la piñata es su cabecita la pueden poner leitecita la pueden poner como encurvadita como ustedes quieran ok como ustedes quieran la pueden poner digamos así queda chula así pero también de la a mí me gusta más de lado así como la tengo así la voy a dejar pueden ponerla así pero aquí la quiero yo porque las alas van a ir abiertas y lo voy a pegar con engrudo aquí ya le hice el agujero en la parte del cuerpecito que recuerdan que todo el globo estaba cerrado lo que es el molde ahora voy a ponerle lo que es el asito y así nos va a quedar ok porque ahí vaya sellado con la cabeza y con periódico vamos a ponerle ahora así el silicón y el periódico con engrudo y también se pone a secar como les digo lleva mucho trabajo sale más fácil hacerlo con las tiras de cartón yo no trabajo con tiras de cartón pero les voy a dejar el link de una chica que si lo hace ahora lo que voy a hacer es son las alas voy a agarrar dos pedazos de cartulina el pliego lo corte en cuatro pedazos iguales y aquí estoy utilizando dos pedazos voy a hacer voy a ayudarme con un plato voy a ayudarme con un plato para hacer lo que son las alas porque las alas van como encurvaditas fíjense bien como yo lo hago para que ustedes lo puedan hacer es primera vez que hago una ave digamos a río primera vez que lo hago no lo había hecho anteriormente y si yo pude ustedes también lo pueden hacer ok al principio yo me frustraba porque creía que no iba a poder hacer piñatas pero si se puede yo sé que puede porque yo lo hice y así como yo lo hice ustedes lo pueden hacer cualquier duda pregunta aquí estoy yo les puedo explicar algo de lo poco que se no soy experta como lo he dicho en muchos vídeos porque no lo soy como ven aquí estoy haciendo las alas y así hice les voy a enseñar para no salirnos de la del contexto les voy a enseñar así las hice como pueden ver así con marcador se miraría mejor pero no tengo en este momento a mano dejen una abertura así para que cuando le pongamos el papel lo forremos se miren las alas que son que son alas digamos un ejemplo así ahora vamos a cortar los dos cartulinas o sea las dos alas para que no nos quede una más dispareja que la otra ok como ven aquí ya las tengo cortaditas ahí están las dos y así quedan las lo que son las alas miren y lo que vamos a hacer con esta parte vamos a doblarlo vamos a doblarlo de esta manera no lo carguen mucho no con prensa ni nada porque se nos puede caer el ala de la piñata ahora lo que estoy haciendo esto es lo que va arriba lo que va arriba de su cabecita vamos a hacer tres y lo vamos a sellar lo vamos a cortar y así nos tiene que quedar y vamos a doblar midan siempre la parte de arriba siempre calculen miren si ese es el tamaño que desean o lo quieren más grande o más pequeño ustedes tienen que ir calculando más o menos lo que necesita su piñata ok yo le hago estos dobles así porque lo voy a pegar con silicón en la parte de arriba de su cabeza pero primero lo voy a forrar aquí me adelanté y hice ya lo que es la parte de atrás la parte de atrás de nuestro que es la colita que lleva aquí están las alas la de la cabecita y la parte de atrás que es su colita ahora vamos a forrarlo miren de esta manera lo forro yo ya que yo trabajo con papel nunca he trabajado con pintura me gustaría hacerlo como les digo yo tengo esta amiga piñata decoración algo así pero abajo le puedes dejar el link ella trabaja mucho con lo que es la pintura hace muy buen trabajo y también creo que ya imparte cursos de lo que ella trabaja ahora estoy picando el papel este papel va a ir chiquitito que hay de 5 centímetros de 5 o midan su dedo y lo para hacer lo que son las alas y en la parte del cuerpo como vamos a usar 8 centímetros ok de 8 a 6 centímetros yo uso 8 vamos a picarlo también voy a dejar la parte de abajo los moldes para picar el papel bueno una vez que está así vamos a forrar toda lo que es la ala la ala va a quedar mojada tiene que ponerse también al sol a secar para que quede dura fuerte de esta manera así estoy intercalando papel el pedacito de papel negro y le pongo todo el papel azul y un solo para que dé como similitud a que son sus plumas así aquí ya tenemos una ala terminada lleva bastante trabajo esta piñata creanme que lleva bastante trabajo en forma como yo la hago ok aquí ya tengo forrado todo la parte de arriba todo azul la colita toda azul y sus salas ahora lo voy a poner a secar como ven aquí ya tengo forrado con papel las patitas de nuestra ave y también su piquito como pueden ver ya lo forre todito sólo tengo que darle unos toquecitos más a lo que es el pico aquí ya le hice el agujero donde van los candy por la parte de atrás ya va lo que es la cinta y ahora lo que estoy haciendo es forrando la piñata y voy con la misma secuencia pongo azul y en los trocitos pongo el color negro después vuelvo a colocar azul y intercalado pongo el pedacito de negro así como están viendo así voy a ir todavía no le he puesto las alas porque quería hacerlo menos de la mitad lo que es el molde para que me dejará trabajar las alas me dejará trabajar la parte de abajo porque ya que tengo que moverla bueno así hice miren intercalado lo que es así intercalado y se mira muy bonito para darle similitud a que son sus plumitas bueno ahora seguimos ok ahora vamos a poner las alas aquí como ven sigo con la misma secuencia aquí ya le puse las alas no importa que estén aguaditas en este momento porque después ustedes lo vamos a sacar al sol con las alas extendidas agarren lo que que se sostenga con algo porque en toda piñata los moldes están aguados y ustedes tienen que sacarlo al sol ya cuando ya esté lista antes de entregar un pedido o sea antes de entregar una piñata a la persona que se la encargó ok como ven así voy forrando todo lo que es la piñata ahora la voy a forrar hasta arriba aquí estoy con la parte de atrás que le voy a poner su colita con silicón aquí va a ir y así va a quedar su colita como ven queda muy bonita bueno ahí ya se la puse ahora sólo como ven aquí están las alas un poco duritas no están tan duras no crean que están duras está un poco aguadita aquí ya termine la parte de arriba le puse los ojitos aquí hasta como ven la estoy sosteniendo para que se seque ahí están sus patitas porque ya está un poquito húmeda estoy esperando que se seque los ojos ya le hice como en forma de una hoja y le puse café con negro y un puntito blanco ok bueno aquí está ya está seca como pueden ver aquí están sus alitas aquí está la parte de atrás su colita aquí están y está lista para reventarse o entregarse sus ojitos su piquito todo lo tiene ya en orden siempre chequeando uno de que esté bien ahí está mi hijo ayudándome le fascinó la piñata bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal regalarme un like quiero enseñarles dónde va el agujero que no se nota aquí está el agujero y así queda nuestro blue río muchísimas gracias a la suscriptora que me lo pidió cualquier duda o pregunta pues búsquenme en facebook y aquí y hasta la próxima no olviden visitar mi canal principal dios les bendiga bye bye y Gracias por ver el video.